bueno ahí está ingeniero miren terminado ahí está mire así quedó y para todos pues si así vaya esa base que le habían echado pues ya se le va a quitar y se le va a hacer un cuadradito bien bonito así es que no pues esto apenas comienza para los amigos y amigas de 100 y eso se queda en el aire verdad claro que sí lo único como ustedes han visto el proceso se le dio este bueno un buen tiempo la verdad a los moldes y eso sí va amarrado todo y todo hierro la solera de las casas porque ya van los fines también si dejamos fines entonces y está así pues el polvito vaya gente entonces si allí como ya están viendo pues y se le quitaron y una y dos a esa capa que tiene allí donde estaban los moldes las maderas y pues como vieron ahí los días que se dejaron ahí los moldes jamás de eso se ha mojado unas cuatro veces quizás para que refine bien y ahí está bueno así es que comida de monito aquí están mire 1 al ingeniero comida de bonito esto es bueno mire porque contiene potasio así es que mire qué bonito sí alumbra mire alumbra ajá 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 mire dónde le está disfrutando el guineíte se va en lo alto ¿Tienes viaje? No, pero más que todo quiero recorrer todo Estados Unidos. ¿Todo? Todo Estados Unidos. Ah, o sea... Pero cuando le van a pasar me digan, el viejo vietudo. El viejo guau guau. El viejo guau guau. Ahí viene el guau guau guau. No hay dinero. Oye, en Estados Unidos. Les digo, les aviso porque posiblemente en otra semana, un día jueves me vaya. Entonces hay que ir así para que la gente más o menos lo conozca. Sí, porque como me han visto aquí, con esta ropa así va. ¿Se pueden? Mientras yo, ni lo van a conocer. Para la otra semana quiero ir a Estados Unidos. Hasta con un nudo así, me mandó hacer. No, pues sí, eso no es cualquiera. Eso es barato. ¿Al nombre? Es barato. ¿Cuántos? ¿100 mil? Imagínese. Usted se hace incómodo. Imagínese, usted va todo el privilegio que tiene poder andar por ahí donde las cosas son baratas. Unas amistades que tengo por allá y más. Un montón de partes quiero. De los mismos. ¿Mmm? ¿Cuántos? 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 No, hombre, está bueno entonces. Sí. Pues sí, solo lo que le pedimos es que ahí se recuerde nosotros. Porque cuando ande por ahí. Sí, oye. Y les mandé a la espajada, les mandé un montón de dinero. No sé si lo recibió. Bien, bien, bien. Sí llegó. Sí llegó. Sí. Sí. Sí, hombre. Lo mismo va a hacer si... Sí. Usted no va a olvidar. Ya va a recorrer. Usted no va a olvidar a la gente. No, oye. Como yo... Mire, los bling blines le están escondiendo. Las cadenas le están escondiendo. Uy. Uy. Ya no le tiene que... No, hombre. Ese... Ahí está. Sí. Está mal el polio. Y este... Pero hoy no anda mal de pechito. ¿De pechito? Sí. No, hoy no. Todo tranquilo. Ni de la rosca. Nada. Ah. Bueno, bueno. Está bien, entonces, va. Y mire. Y cuéntenos... Bueno, los muchachos ya dieron cuenta de la... Pesca que se fue a echar aquel día, va. Sí, usted. Las cuatro libras, ¿no? Sí. No, hombre. Ahí no más. Sí. Ahí no más, güey. Sí. Ahí no más, güey. Ajá. Ya, verdad. Y allí, usted escogió el que le gustaba. El más grande. Todo plateado. Ajá. Como la plateada. Como la plateada. Sí. Y aquel pescado que le llaman... Nosotros, ayer, es el que ustedes le dicen... ¿Cómo le dicen? ¿Pupo? ¿No hay como decir? ¿Mujarra? Ajá. Buste. Ah, buste. Ah, buste. Chimbolo. En mi país le decimos chimbolo. Ajá, chimbolo le dicen. Chimbolo. Ajá. Yo creo que el buste no es el buste. Usted no entiende. No entiende. Cuando me llevan chimbolo. Unos chimbolones así. Ajá. Y les dijeron comer callos también allá. Ah, sí. Es cierto. Cuando uno se va a bañar. Ajá. Esos llegan a hacerle masaje. Ajá. Terapia. Hasta las morritas lo llaman. Un carabero más largo. Ajá. Ayer, a las doce. Ajá. Esa es la pata de elefantes. Ah, guabina. Sí. Pero también a las patas de elefantes que también. Ah, esa es la de la pata de un señorón. Acabier que vino. Ey, de veras. Cuénteme, ingeniero. Esa carne acá no es muy común, ¿verdad? Pero mire. Pues es lo que digo yo. Como usted dice. Claro. Plata llama plata. Y este llama ahí. Ajá. Y mire. Eso hizo que este señorón viniera con esa pata de elefantes. Los patas de elefantes no. Jeje. No. No. Ey, que estaba buena. Estaba buena. Estaba buena. Estaba buena esa carnada. Yo nunca había comido esa carnada. No, está. Estaba buena. Sí, estaba buena, pues. Ajá. Y gracias a Dios de que te de cuenta como la gente como lo perseguía uno. Sí, hombre. Pues sí. Y a través de los videos le toma bastante aprecio. Sí, porque vaya, de hacer cuenta de que personas que uno ni las conoce. No, hombre. Nada. Ni los conoce uno. A través de los videos. A través de ese canalito, ah. Ajá. Como estamos con otros países. Ah, no, hombre. Sí, abuelita, mire. Ahorita usted. Estamos conectados con todo esto. Ahorita usted. A mí, ahorita el presidente es Romulo. Está bien. Ah, exacto. No, pues claro. No, pues claro. No, pues claro. No. Sí, pues él desconoce. Sí, pero la gente no vea. Porque no mira que de relumbra todo. Ajá. Verlumbra donde quiera. Ajá. Hoy sigue no como la platea, me. Hoy sigue no como la platea. Jajá. Hoy sigue no como la platea. Ajá. Ah, y así ve. Coelias. Porque cuando ya entra el sol. Dice de que espeje. Sí, sí. Pues si ingeniero, no hombre, hablando de otras cosas, me dicen que ahorita lo están viendo y por países que usted todavía no ha viajado. Sí, porque, pero nomás que le den un comentario a qué país quiere que viaja. Ah, sí, que le ayuden para explorar, porque usted a veces... Ya que usted tiene visa para todo el mundo, para todo el mundo. Aquí en los comentarios le pueden decir qué país también podría visitar, porque usted puede tanto... Se le tupe la milla, ya ni a qué país ir, va. Sí, se me bajan, pues todo. La piscucha. Pero bien, gracias a Dios que por medio del canal aún no lo conocen, y dicen allá, no, no dicen allá, no. Ajá, ahorita se encuentra allá en El Salvador, dice. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es cierto? Vaya, mire, eso es lo bueno de que así como estos muchachos, vayan aprendiendo, ¿verdad? Sí. este abuelito, este, el arquitecto, pues sí, que no vayan a dar que el humo se les sube para la cabeza, el humo que pase nomás, en la mano, y grande, nada de que espejito que no se van a alcanzar a ver, no hombre, que digamos, pueden aprender muchas cosas, pues, no, mire, es que cuando uno ha sufrido, yo he llegado a tener mis cosas así, mi dinero, pues, eso, que he sufrido, y por eso trato yo de, mire, se puede, cuña, cuña, mire, aquí, no, pues, sí, es que mire, todo lo que decimos, pues, no, es que mire, la gente, pues, ya sabe que aquí, este, nosotros, pues, decimos cosas para sacarlo de su estrés, de hacerle, sacarle una sonrisa, y pues, ahí estábamos, pues, de eso se trata, vean, así es, y pues, tal vez más delantito, ahí, tal vez más, ah, una sonrisa de pollo, lo veo, jajaja, 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 ay, hombre, vamos a mandar a la verdad, vamos a mandar a compradores a este pollo, mejor, sí, 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 quiero visitar mucho, estamos en Estados Unidos, tiene su novia, oiga, también es su novia, sí, su novia, hola, 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 mire, como tiene, enchapado, hey, venga para acá, venga para acá, este, muestre, pues, sí, ahí están, mire, 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 chajaja, ¿a dónde las has ido a recoger? chajaja, ay, no, hombre, pase adelante, pase adelante, mire, póngasela, ¿pues me las van a quitar? póngasela, 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 ay, hombre, jajaja, es lo que lo diga ella así, porque como ella no sabe a dónde está el billete, no sabe, si bien contadita le tengo a las costillas, perdió la medida, si no le quedan, no le va a meter, porque entonces, entonces si no le vamos a poder sacar, no, ahí este, después, mire, pero vaya, ahí lo que puede decir, mire, que la medida falló y que se las cambien por favor pues si no lo puede hacer que te gaste por gusto bueno aquí está ella es bueno para ellos creo que aquí que todos y todas la conocen hermana de deis y mirna y está la novia del ingeniero y pues ella ya si la quieren ver algunos que no conozcan del canal pues ya le ayuda en canalito también a mal y sus locuras es de mi hermano así que también le hacemos la invitación si alguno no conoce del canal de ellos ya la pueden seguir ella sale haciendo su show su relajo también con mal y su locura de todo un poco dijo así es igual para invitarlos como dice alfredo que si no conocen ahí pues les vaya a dar una vuelta y si les gusta el contenido y que se queden también y que se suscriban y que no sigan ah cabal cabal cuando pueden ver ajá si este y les quiero hacer un medellito yo este haciéndole este y que no era sorpresa dios corte corte tranquilo no se preocupe retiro lo dicho diga retiro lo dicho y mire no es que no mire este yo creo que sabe que vamos a hacer aquí al ratito sólo poner de acuerdo que todo esté en orden que haya tiempo porque sus novias mantienen ocupadas entonces para que nos cuenten algo de la historia puede que nos cuenten qué país se conocieron no lo conocimos a la vaca mala tortilla a la que se va a ir a estudiar ay el huevo es la de ah pues no entonces si si pero les digo próximamente próximamente verdad que nos cuenten les gustaría contar acerca de cómo fue el encuentro en qué país se encontraron como ahorita somos novios ajá pues si ya me llega el olor a quemado vaya yo la primera vez la vi viajando en el primer avión que yo iba y ahí iba ella ajá ese es un tics nomás y eso dejémoslo o sea hasta allí nomás y después y ahí vamos a seguir eso bueno un café jajaja así es que bueno mi gente yo les dejo este vídeo hasta acá gracias y pues nos vamos a ver en un próximo vídeo así que como les estábamos diciendo sí guárdela guárdela ahí guárdela y este pues déjenme en sus comentarios si les gustaría saber más acerca de la historia del ingeniero desde su época de niñez desde que nos cuente de su infancia y si les gustaría saber la historia de cómo ellos se conocieron con Mirna déjenme ahí en sus comentarios y pues si ustedes dicen que sí pues nos lo tiramos ahí está mire mire este muchacho no lo que usted dijo ya está prendiendo si la to ya la tiene jajaja bueno así que bendiciones para todos todos los demás todos los demás